Hola amigos, en este video les voy a compartir cómo hice este pizarrón para mi hijo. Lo interesante de este pizarrón es que lo cuelgues a una altura donde tu hijo pueda dibujar libremente. Lo primero que hice fue comprar este marco, yo lo conseguí en una tienda de antigüedades. Originalmente era color dorado pero yo lo pinté de color blanco. Después compré esta madera que me costó $150 pesos. Elijé la madera para que quedara lo más lisa y suave que se pueda. Lo pinté con esta pintura negra especial para pizarrón. En total le puse 3 capas de pintura. Ya que se secó la pintura lo acomodamos en el marco. Y yo lo fijé de esta forma para que no se salga la madera. Le pusimos este brochecito para colgar el cuadro. Y así queda listo nuestro pizarrón. A mí me gustó mucho el resultado. Gracias por ver el video y también me pueden seguir en mis redes sociales que se las voy a dejar en la cajita de descripción.